¿Qué es la sesión ordinaria? Al acta de la sesión ordinaria número 7 ¿No hay observaciones? ¿Quién aprueba? Señores Laura, Saavedra, Ortiz, Lina, señora Campuzano, señora Contreras y Echeverría Siguiente punto de la tabla Bueno, el punto de la voz se coloca como informe de comisiones pero no hay comisiones que informar Ah, perdón, había una, disculpe Muy bien, tiene la palabra el concejal Contreras Jueves 9 de marzo del 2017, después del consejo, comisión de administración y finanzas Participó la directora de administración y finanzas del secretario municipal y la mayoría de los concejales Tema tratar, modificación presupuestaria número 2 de 2017 Quedó en cuanto se le quiero pasar al consejo Muy bien Si no hay más informe comisiones vamos al siguiente punto Bueno, el punto número 3 de esta sesión es la presentación que hará el capitán Fernando Ocespeña Comisario de la 50 Comisaría de Carabineros de San Joaquín ante el consejo Muy bien, invitamos al consejo para, le damos las bienvenidas a Fernando Ocespeña El nuevo comisario de la 50 Comisaría de San Joaquín, muy bienvenido y gracias por estar presente en esta sesión Buenos días alcalde, buenos días a los concejales Mi nombre es Fernando Ocespeña Soy el actual comisario de la 50 Comisaría de San Joaquín Tengo 20 años de servicio en la institución La verdad que la mayoría, la mayor parte del tiempo me desempeñé en labores de tránsito acá en la región mediotoletana 8 años de experiencia en la 32 Comisaría y en la 57 Comisaría motorizada Y posteriormente me trasladé a la academia a hacer un año de estudios para oficial graduado A contar del 1 de octubre del año pasado, ya estoy asentido a mayor, estamos en espera solamente del protocolo del decreto Así que por eso todavía ando de capital Yo cumplo con las normas, así que en esta sesión no me he visto solo Así que bueno, como le comenté al señor alcalde Cuando me vine a presentar con él el 26 de diciembre yo asumí la jefatura de la unidad Vengo con el mejor de los ánimos La mejor de las predisposiciones para trabajar con todas las comunidades de la comuna Con todos los actores sociales de la comuna Y lógicamente las puertas abiertas de la unidad Con eso pago Prueba de ello, siempre les traigo una pequeña presentación de lo que es el diagnóstico básico Que yo con el que me encontré en la unidad Y lógicamente haciendo un pequeño análisis de los delitos de mayor connotación Que nos están afectando en estos momentos de la comuna Y que gracias al esfuerzo del personal de carabineros Gracias al esfuerzo de ayuda de la comunidad que ha querido y ha logrado denunciar Hechos de violencia Hemos logrado contrarrestar y en cierta moda De cierta forma, de cierta Pese a tener un alza significativa durante el mes de enero Que fue un mes de ajuste Hemos logrado, cierto, disminuir notablemente los delitos Paso a exponer brevemente La comuna, cierto, de San Joaquín Nosotros territorialmente la dividimos en tres cuadrantes Básicamente, los cuales están A los cuales se les dispone personal suficiente, cierto Dado la cobertura que necesitan, dado la peligrosidad Dado los requerimientos de cada cuadrante El cuadrante más pequeño ¿No hay impunidad? No Pero lo voy a enseñar acá El cuadrante más pequeño que nosotros en este momento tenemos, cierto Es el cuadrante 98 Que limita al norte con Carlos Valdovino Al oriente con la avenida Las Industrias Al sur con Salvador Allende Y al occidente con la avenida Santa Rosa Que es prácticamente el secuerdo de noche Un poco más al sur de donde nos importamos en este momento En este cuadrante básicamente está lo que es la población La Legua De convergencia Y lógicamente los recursos que nosotros tenemos asignados en ese lugar La verdad que son más que suficientes Dado que ustedes ya, más que el que habla Conocen por el tema de la intervención que existe A través de Radio Papuya Fuerzas Especiales El cuadrante 99 Que es el cuadrante más amplio de superficie Que tenemos nosotros en este momento en la comuna Al igual que el cuadrante 100 No les voy a dilatar más con el tema de los límites Porque en el fondo son los que está graficado acá en la avenida Información de la comuna Lógicamente esta comuna es de aproximadamente 94.000 y fracción de habitantes Que yo creo que ahora con el censo va a aumentar considerablemente Son 10 kilómetros cuadrados 219 kilómetros lineales Que nosotros nos midió en este momento Para efectuar la metodología del transcuadrante En cuanto a los patrullajes de los carros nuestros en la comuna Tenemos un cuartel de 10 cuadrados 16 bancos y financieros 74 cultos de vecinos Puede que exista alguna diferencia, ¿cierto? Con la actualizada 32 establecimientos educacionales 104 locales de actores Y 11 consultorios En cuanto a los casos delictuales Nosotros tenemos 3 delitos violentos Dos de ellos contra las personas, ¿cierto? Y uno contra la propiedad Que hemos tenido en aumento durante el último transcurso del año Vale decir, de lo que va de enero a la fecha Si bien, ¿cierto? Nosotros estamos figurando con un número rojo acá Y con un 7% de aumento de lo que va de enero a la fecha Esto se debe básicamente a que en el mes de enero Nosotros tuvimos un alza abismante de este tipo de delitos Sobre todo el delito de robo con violencia Que comparado al año 2016 A la fecha Van 34 delitos de robo con violencia en las personas ¿Qué quiere decir este robo con violencia? Esto significa que la persona que va Va con la vía pública, va en un vehículo de locomoción colectiva O va en su vehículo En forma violenta Y abordada por uno, dos o tres sujetos Los cuales mediante Aparte de la intimidación, ¿cierto? Mediante la violencia física A esa persona le sustraen Y lo dejan lesionado ¿Ya? Le sustraen una especie de valor de él Y lo dejan lesionado Y esa persona tiene que contratarse lesionado En este caso, en la comuna Hemos recibido 24 denuncias respecto a eso ¿Ya? En cuanto al robo con sorpresa Que es, básicamente ocurre Cuando va la locomoción colectiva Y en forma sorpresiva, ¿cierto? Se le arrebata algo Contra su voluntad, lógicamente Y esa persona Se da a la fuga del lugar Con una especie de desalozada Eso nosotros lo tipificamos como robo con sorpresa En este caso, a la comuna 43 De esos casos En lo que va desde el transcurso de enero a la fecha En cuanto al robo de vehículos Que también es algo importante Que ha ocurrido acá en la comuna Llevamos también un aumento del 8% Son 26 casos de enero a febrero Ahora ¿Qué tiene de bueno la gestión que hemos estado haciendo? Que si bien es cierto Me vengo a colocar un poco colorado Con las cifras que están en el acumulado Se realizaron, ¿cierto? Lo que es los últimos 28 días Y la última semana Lógicamente estamos con una tendencia a la baja O sea ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor Nos tuvimos que esperar un poco La denuncia de las personas Para poder focalizar bien Nuestro dispositivo Nuestro dispositivo Nuestra gente Y poder abordar Los lugares en los cuales Estaban siendo víctimas de delitos Que lógicamente Es el sector de espinar Que tenemos detectado El sector de departamental Que tenemos detectado El sector de Hayden Bureta Cox Todos esos sectores Los tenemos ya Determinados Y ya están en este momento Con personal nuestro Focalizado Y hemos tenido Logrado la atención Este gráfico Habla en cierta medida De cómo ha sido la evolución En cuanto a lo que va Con mi línea azul A los casos Que si bien es cierto Tuvimos un aumento En la segunda semana Del mes de enero Y esto habla De la primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Hasta la novena semana Que llevamos del año En la primera semana Tuvimos un aumento Del 21% En cuanto a los casos De delitos De mayor condensación social La tercera semana Logramos reducir A un 18% Esta fue la semana Que nos marcó el año Y eso es lo que tenemos Que tratar nosotros En este momento De tratar de llegar A cero Y lógicamente Hemos ido avanzando Durante el transcurso De las semanas Llegando hasta La semana del 5 Que ya llevamos Todavía un 2% Pero hemos bajado Considerablemente Conforme a la línea De la tendencia En cuanto a la línea roja Con los detenidos Podemos decir A lo mejor No satisfactoriamente Pero dentro De la región metropolitana Somos la unidad Que tenemos mayor Cantidad de detenidos A la fecha Ya Y la curva va Lógicamente En un aumento Llegamos en la semana 6 A tener un 85% Versus el año pasado De aumento En cuanto a los detenidos Y lógicamente Bajó al 26% Todavía estamos Por detenidos a favor Y logramos aumentar La última semana A 28% Respecto del año anterior En cuanto a los controles Y las fiscalizaciones Que Carabineros Carabineros Ha realizado Podemos destacar Que hemos Disminuido considerablemente En el transcurso del año Lo que son los accidentes De tránsito Que en la comuna Eso se ha reducido El 27% Hemos aumentado Las infracciones Al tránsito De 493 Que había en el año pasado Ya vamos Del 851 Por ahí estaba La fecha Al 5 De marzo Y aquí Esa es la fecha De estudio Que tenemos Los controles Vengulares Nos hemos aumentado Un 33% Nos hemos mantenido Más menos Un poco bajos Respecto a los controles De identidad Porque hemos tratado De privilegiar La calidad Antes que la cantidad Atendiendo A las Modificaciones Que existen Respecto al control De identidad preventiva Que no todas las personas Ahora se puede realizar O sea Si se le puede realizar A todas las personas Pero hay que tener Mucho cuidado Con los menores de edad Y aquí es lo que Mayoritario En la comuna En cuanto a la fiscalización De los cales de alcohol Se han aumentado En un 41% Y A los locales comerciales En un 47% Estos nos dan cifras Que salen con rojo Pero son cifras positivas En cuanto a la fiscalización Que se ha realizado Y al control Que se ha realizado Acá en la comuna Quiero adelantarme A todos Enseñar que hemos tenido Muy buena coordinación Con Donalés y Carmona En cuanto a La prevención Y es por ello Que ya estamos En conversaciones Y yo he dispuesto A contar de hoy día Una patrulla de tránsito Y fiscalización De locales de alcohol En los cuales van a trabajar En conjunto Con las patrullas De unidad ciudadana En cuanto a la fiscalización Nocturna Los viernes Y sábados En la noche Eso va a ser Como en primera medida Si eso funciona Si eso resulta Vamos a tratar De ver Que otras innovaciones Podemos hacer En conjunto Con la municipalidad Como les dije En un principio Tengo la mejor De las disponibilidades Para trabajar En conjunto Con todos los actores Sociales De la comuna Los delitos violentos En el mes de enero Esta lámina La quise graficar Cómo fue la movilidad Tuvimos mucho En este caso Del robo con violencia Tuvimos mucho En el mes de enero Esos son todos los puntos Que están graficados Conforme a la comuna completa El delito El delito En cierta medida Es un poco movible Entonces Nosotros fuimos Y fuimos atacando Los ciertos lugares Y esto lo pudimos reducir Y en cierta medida Movilizar Entonces Estos son todos los lugares Que más o menos Ustedes conocen acá Este es el cuadrante 98 El cuadrante 99 Y el cuadrante 100 Que lógicamente Es el cuadrante Que en cierta medida Lo tengo como Un poquito más Focalizado En cuanto al aumento De los delitos Y lo hemos tratado De reducir Hasta lo que terminamos Ahora en el mes de marzo Que esto está Hasta la primera quincena Solamente No tiene el mes completo Por lo tanto Aquí pueden aumentar Algunos puntos Pero ya vamos a la baja Pero esto Para que vean Que ha habido Un avance considerable En cuanto a la disminución De los delitos No sé que pasó en enero Estamos tratando De analizar Que situación ocurrió Puede ser un cambio De también Nosotros argumentamos Que tenemos un déficit Porque a nuestro personal También tenemos que dar Un poco de vacaciones Entonces Pero y también Obedece que En cierta medida Tenemos que adecuar Bien para el otro año Que esos lugares Solo tenemos que prever Antes de que La delincuencia actúe Señor alcalde Esa ha sido mi presentación Consejo Muchas gracias Mayor Entonces Bueno Les ofrezco la palabra A 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 sobre la llegada del Nuevo Mayor y los desafíos que tenemos en esta materia. Señora Rayguillos. Primero que todo, bienvenido a su suerte en su trabajo y en esta comuna que requiere de gente súper comprometida. ¿No pienso en práctica el tema de apoyo a las ferias? Lo dejé en el aire porque... Eso dentro de los estudios que tenemos que hacer con toda la estructura, esto viene en primera instancia, el tema primero de focalizar los locales de alcoholes, ver cómo funciona el acercamiento entre las patrullas de seguridad ciudadana con carabineros, pero lógicamente eso va a futuro para poder implementar apoyo a las... ¿Esta era un medio de la verdad? Concejal Saludera, luego Concejal Aria, luego Concejal Crochera. Sí, gracias, Marta. Bueno, buenos días, bienvenido. La verdad que es un grano que usted esté acá. Esperamos que los resultados de lo que viene, que el trabajo en conjunto que se quiere hacer y su trabajo, su gestión, mejore con crece lo que se ha hecho antes. La verdad que tenía una opinión personal, si uno realiza lo que opinan los vecinos. Bastante deficiencia en términos de presencia policial y efectividad de lo que Carabineros había realizado en la comuna. Mi pregunta más bien va en cómo nosotros, como gente, la mayoría de los que estamos aquí somos gente que vivimos en los barrios de la comuna y nos encontramos a diario con personas que nos comentan o nos hablan de los temas de violencia o de delincuencia. Y mi pregunta es cómo nosotros podemos cooperar o pedirle ayuda a ustedes en el sentido de ir en apoyo a estos vecinos y vecinas que requieren de seguridad. Bueno, gracias. Yo, la verdad, la cosa es que yo creo que hubo toda la predisposición, como dije, de atender a todos los requerimientos de la comunidad en general. Con prioridad se fue sobre las autoridades locales. Las puertas de la oficina están abiertas. Mi teléfono particular, que lo mantienen acá en la municipalidad, en este momento es un tema un poquito de ajuste. En el teléfono fiscal del comisario anterior, no lo he tenido, no lo he podido actualizar porque ese teléfono está un poco bloqueado. Entonces, no he podido continuar, ¿cierto?, con los compromisos que él había adquirido, sobre todo con las comunidades, respecto a un famoso WhatsApp que hay, respecto a algunas cultas de vecinos. La verdad, las cosas, y soy súper sincero, el WhatsApp particular se lo doy a algunas personas. Gracias. Y soy súper sincero en eso, o sea, son contadas las personas de la comuna que en este momento tienen mi teléfono y yo lamentando que no lo puede hacer con el resto de los vecinos, pero no me puedo chequear. Entonces, estoy en este momento en planes de, tampoco le voy a quitar el tema de que la gente se quiera accesar a través de las redes sociales. Pero estoy ideando un tema con un teléfono fiscal de la unidad para que el telefonista atienda todos esos requerimientos de la comunidad en cuanto a lo que es el sistema de mensajería a través de la vía de WhatsApp. Eso lo vamos a implementar, estoy haciendo algunos ajustes respecto de cómo va a ser la forma en que el operario te va a estar detrás de ese WhatsApp, cosas de que no me borre, cosas que no corresponden. Estoy haciendo un trabajo de poder orientar para que esa persona pueda, yo puedo focalizarlo en la mañana y él tenga la atención y pueda generar a otro WhatsApp de la población, ¿cierto?, para que esto sea una cadena y que se cumpla el objetivo. Eso por primera parte. Y, lógicamente, bueno, esto yo atiendo, si lo di a alguna persona, eso no, no, el consejo lógicamente que puede, porque son menos, ¿cierto?, y lógicamente puede entender la necesidad. No tengo ningún problema en eso. Y créanme que acá, la señora Marcela Cortés, el señor Análisis Carmona, son testigos. Yo creo que no les he fallado cuando me han mandado algún requerimiento, aunque sea fin de semana, aunque sea a la hora que sea, en cuanto al requerimiento de la comunidad. Lo hago y me comprometo en su oración. Muy bien. Tiene la palabra el consejal Arias. Sí. En primer lugar, sumarme a las bienvenidas. Desearle la mayor de los éxitos en su gestión, que de verdad que si es que ustedes tienen éxito, nosotros también tenemos bastante, también, respuesta positiva de las comunidades que se ven un poco más tranquila. Preguntar solamente dos cosas. Una, los conos cuadrantes siguen siendo los mismos, no han habido alteraciones. Y por otro lado, que nos cuente un poco cómo ve usted el tema de la sensación de inseguridad hoy día con los temas reales de delincuencia y temas principalmente de balas y de armas sueltas en la calle. ¿Cómo ha tanto el terreno en eso? Primero, los teléfonos cuadrantes están funcionando en este momento dos de los tres teléfonos que tengo. Hay un teléfono que está en este momento de preparación y que es el del cuadrante 98, pero el cuadrante 99 y el cuadrante 100, el día de ayer, personalmente, es un llamado telefónico y me contestaron. Ya. Porque uno tiene que hacer su diagnóstico y saber cómo están contratando. Entonces, lógicamente, llamé a un número y me contestaron. Ya. Y eso siempre da a mí, bueno, hay que hacer otra prueba, porque una sola prueba no dice la realidad. Entonces, pueden hacer una segunda prueba uno de estos días y ver si es que es realmente efectivo lo que están haciendo. El teléfono del cuadrante 98, si sigue, si todavía no tengo respuesta, yo tengo una tablet que es fiscal, ¿ya? Y esa tablet fiscal, en estos momentos le quiero pasar el número de ese cuadrante a esa tablet para habilitar el WhatsApp. O sea, si no la gente no se puede comunicar, se van a tratar de comunicar mediante mensajería. Lógicamente, esto lo voy a transmitir a través de la junta de vecinos, porque mucha gente a lo mejor llama, pero no sabe que existe el teléfono, está limitado para ese tipo de mensajería. Y en cuanto a la... Eso por parte de los tres. En cuanto a la sensación de inseguridad, en los sondeos que he realizado en la comuna, ya me he reunido alrededor de 15 juntas de vecinos, hay un receso normal de las juntas de vecinos en el mes de enero, pero en enero alcanzaron bien con algunas y en algunas reuniones con otras dirigentes vecinales. La gente, claro, lógicamente reclama ayuda o apoyo de caralleros. En algunos casos han dicho que existe poca presencia. Hemos tratado de... Cada vez que voy a un lugar, ¿cierto? Entre tú, un balance, yo llego a ver mis controles, porque todo esto nosotros lo tenemos medido. Los vehículos de nosotros, cada vez que hacen un control, me dejan registrado. Entonces yo voy viendo en el mapa los controles que me van realizando. En ese sentido estoy súper... Estoy haciendo un seguimiento bien apucioso en cuanto a lo que realizan los caralleros de la población. Estoy tratando de hacer los diarios, cosa de ver dónde se mueven, qué es lo que hacen, si los delitos van a contestar con las fiscalizaciones, porque de repente uno superpone... Nosotros tenemos un problema que podemos superponer entre el delito, ¿cierto?, que es lo último que demostré, en la última lámina, nosotros así graficamos los delitos en la comuna y podemos ver qué sector está siendo más amagado. Y sobre esa capa, yo le puedo superponer otra capa en cuanto a los controles. Entonces yo ahí veo si el control que me están realizando, el control que es el que demostré al final, los 3.500 controles de identidad, los 2.800 controles vehiculares, si realmente lo están haciendo, ¿dónde está el problema? Porque si están en otro lugar, no les sirve de nada la fiscalización. Esos números serían el falso. Esos serían hacer números para hacer. Y no es la idea. Entonces, de esa forma yo digo, en cierta medida, atacar y combatir directamente donde le están afectando los delitos. Y la comunidad, claro, reclama la presencia de carabineros, que hemos tratado de darle solución a todo. Sé que hay sectores, sobre todo la Plaza del Pilar, no sé si hay alguien de por acá, que he tratado, yo, de cuando me viene apoyo de afuera, el primer lugar que lo han ido es allá. Porque sé que hay problemas, sé que hay problemas con algunas bandas. Hay unos casos determinados de personajes que me los han dado a conocer y yo ya he ido trabajando el personal de civil de nosotros. Tiene la palabra el concejal Conchera. Bueno, le damos la bienvenida a nuestra comunidad mayor, que tengo en éxito por el bien de la comunidad. En realidad yo quiero tocar un solo tema, porque el lunes yo participé en una reunión en el Sindicato Ferial Libre, por los comerciantes acá en San Gregorio. Lo más que plantear a los comerciantes que se sientan abandonados, entonces abandonados por instancias de control, de vigilancia, entonces la idea es a futuro ver cómo se puede trabajar más en las ferias libres para poder que los comerciantes se sientan más apoyados. En realidad ese es el tema. Le deseo que le vaya muy bien a nuestro comunidad. Muchas gracias. Ya habíamos tenido una conversación antes, nos voy a visitar a la comisaría. Eso no. Muchas gracias. ¿Está muy bien? ¿Algún concejal o concejala desea tomar la palabra? No. Bueno, sin más, entonces yo reiterarle mayor nuestro deseo de éxito en su gestión, porque el éxito en su gestión significa también mayor protección y seguridad para los barrios y las familias de San Joaquín. Nuestro respaldo a usted como mayor, dale la bienvenida, y también nuestro respaldo a vuestra institución. Y nosotros siempre hemos partido de la base de que debemos saber diferenciar bien las funciones que le corresponden a cada institución, pero también sabemos que hay un amplio ámbito de colaboración. Y nosotros, de acuerdo a nuestros recursos y facultades, tratamos de hacerlo. Así que estamos muy contentos que la institución haya provocado el cambio de la conducción de la comisaría. Y al igual que nuestros vecinos, presidentes de Junta de Vecinos, y este consejo estamos muy esperanzados de que a usted le vaya muy bien, porque al irle bien a usted nos va a ir bien a todos. Muchas gracias. Y estamos en contacto. Bienvenido. Feliz, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Vamos al siguiente punto de la tabla, señor secretario. Punto número 4 de esta sesión es la solicitud del Consejo Apuebe, la propuesta de modificación presupuestaria número 2 de este año. Presente, como señaló el concejal Contreras, en comisión de régimen interno, la semana pasada se dio esta propuesta de comisión en la curso y está presente doña Alejandra Aranjo, directora surrogata de Administración y Finanza, para exponer por primera vez este año. Muy bien. La próxima palabra. Señor Aranjo. Muy buenos días. Buenas tardes. Tal cual, como dice señor secretario, nosotros vimos el detalle de esta modificación en la Comisión de Finanzas del jueves pasado, donde la modificación presupuestaria número 2, que tiene 5 partes, se reconoce aumento de ingresos y disminución de ingresos, por un total de 570.912.532 pesos, que principalmente vienen a reconocer la diferencia del saldo inicial de caja que no estaba reconocido en el presupuesto inicial. Esta constituye a gran parte por saldos de proyectos de las subteres, financiados por subteres, y un resto de libres de disposiciones. El aumento de gastos, que es por la misma cifra, de 570.912.532 pesos, se reconocen principalmente tres grandes aumentos de gastos, en primera instancia, compromisos del año 2006, que no alcanzaron a ser revengados ni pagados en el ejercicio presupuestario, proyectos, tal cual les estaba relatando, proyectos que en su mayoría son todos desprogramados, de mejoramiento urbano, y gastos asociados al censo 2017. También se disminuye la cuenta de deuda flotante para cubrir partes de este pago de compromiso del año 2016, que en total también, entre suma y resta, son 570.912.532 pesos. Y por último, un traspaso de gastos de 29.135.262 pesos, que viene a cubrir la suplencia de la dirección de obra por seis meses, a partir del 27 de febrero de este año. Esa resumida cuenta es una modificación presupuestaria. Número 2. Muy bien, ofrezco la palabra para la consulta o preguntas sobre esta modificación presupuestaria. Bueno, si no hay palabras solicitadas, vamos a proceder a la votación de la modificación presupuestaria número 2. Respecto de ella, se solicita aprobarla y esta corresponde a un aumento de ingresos. En primer lugar, aumento de ingresos que aumenta en 623.191.840 pesos. Luego, una disminución de ingresos por un total de 51.278.908 pesos. En tercer lugar, un aumento de los gastos por un total de 819.624.003 pesos. Y una disminución de gastos de 248.801.471 pesos. Y un aumento y un traspaso de gastos que corresponde a 29.185.622 pesos. ¿Quiénes aprueban? Todos los presentes. El saldo. Muchas gracias, señor Adelante. Y vamos al siguiente punto tratado. Con el punto número 5, la solicitud del Consejo apruebe la modificación del convenio de implementación del programa de recuperación de barro en la población de Legua, convenio que fuera suscrito por la SEDEMI NIMBU de la región metropolitana con fecha 10 de marzo de 2017. El presidente fueron remitidos a los consejales el cote del convenio y además antecedentes de la presentación. Y está en sala doña Victoria Pino, directora de la Secretaría de Comunidad de Planificación, a la compañía doña Natalia Gallardo, profesional del programa y además doña Carla Pinova, profesional de la Secretaría de Planificación para el Coralista. Muy bien, nos ofrecemos la palabra. Gracias, alcalde. Buenos días. Buenos días. Bueno, justo para saludarles, presentarles a Natalia Gallardo, que es la coordinadora del programa de Quiero Mi Barrio, que depende en este momento de la Secretaría de Planificación y también me acompaña Carla Figueroa, que es la arquitecta profesional que está a cargo del PGO, el Plan de Gestión de Obras del Barrio Legua en especial, también por si se requiere alguna recomendación mayor para respecto de la solicitud que estamos tramitando. También decirles a modo intervención que este convenio de implementación tuvo una aprobación el año pasado, el 11 de agosto, recibimos la misma situación acá, a objetivo de darle continuidad a lo que es el programa Quiero Mi Barrio en lengua, ¿cierto? Ahí explicamos en esa oportunidad y traemos también la presentación en ese momento que se hizo, actualizando en el día de hoy, que el programa Quiero Mi Barrio, dependiente del Ministerio de Vivienda y Organismo, ¿cierto?, de su serení, está haciendo un trato especial en lo que corresponde al Barrio Legua, porque como barrios tradicionales de Quiero Mi Barrio, este ya había finalizado, ¿cierto?, como fue el Barrio La Castrina originalmente, como está por finalizar el Barrio General Riesgo, etc. Pero el Barrio Legua, a través de la gestión municipal y también de ustedes como concejales, siempre se ha solicitado un trato especial como barrio crítico y se ha pedido insistentemente que se extienda a sus plazos. Entonces, en esa oportunidad, el certificado que ustedes entregaron permitió suscribir al alcalde el convenio para que se aumentaran los plazos y también se incorporaran nuevos productos asociados al trabajo, tanto social como de implementación de obras que tiene la cartera del Barrio Legua. De esa oportunidad, se contó con la autorización del antiguo consejo y este plazo, pues ya se firma, viene a renovar nuevamente este convenio para implementar con un aumento hasta el 31 de diciembre del 2017. Si bien ya pasó por consejo, nuestro equipo de Serenis, el que nos coordina como quiero mi barrio, igual nos sugiere que como la glosa en lo que corresponde a la exigencia que tiene la DITES, igual exige que todos los convenios de transferencia a municipios sean aprobados por el prospectivo consejo, aunque este sea una ampliación de plazo, vuelva a solicitar que sea también validado por el concepto. Entonces, acá es la razón por la que traemos esta presentación, que si ustedes tienen, la vamos a revisar en forma más rápida o con más detalles, según la medida que ustedes requieran de información, dado el conocimiento que en general ya tienen de la situación del barrio, que pasa regularmente por acá, ustedes también han visitado las obras, el terreno, y esto se funda en una propuesta programática que está abarcando hasta el año 2020 para nosotros. Entonces, nuestro primer esfuerzo ahora nuevo este año es que el convenio llegue hasta fin de año y más adelante evaluaremos que el barrio ojalá tenga una asignación también en el presupuesto de la nación, ojalá para poder seguir haciendo todos los trabajos que necesita esta comunidad. El plan se compone de intervenciones para fortalecimiento organizacional, también en espacio público, también en áreas de cultura, deporte, etc. Así que, acá Natalia trae la presentación, si es que estima necesaria verla, nosotros la mandamos a través del secretario municipal, por si tienen dudas, y parte de lo último actual es lo que ustedes saben que mañana va a suceder respecto de la implementación del rey o también jardín en el San Joaquín, etc. Es como lo último que se ha agregado también al proceso. Vamos precisando, es un poco lo que está discutiendo, es la colocación del programa de recuperación de barras, el programa de recuperación de barras, como todos se corresponde al mismo, y claro, estas ampliaciones que han venido actualizándose en los últimos años, tienen como objetivo, ustedes se fijan en el monto, son 50 millones, y en total suman 200, y en total, pero en total, y esto es básicamente lo que controlan el costeño, equipos profesionales, porque en el fondo, en el caso de un barco, la no horizonte, o la que no regla está vigente, se financian equipos profesionales y una cartera de proyectos, en este caso, esto no va a asociar una cartera de proyectos, sino que más bien estos profesionales son los que diseñan los proyectos, los cuales son financiados por distintas fuentes, algunos pueden ser el PNR, otros pueden ser asignaciones especiales, otros pueden ser el marco del apoyo que hace la asociación de la Secretaría es haber prolongado, este último gobierno ha prolongado el programa de recuperación de barro en Legua, y cuyo objetivo fundamental es financiar equipos técnicos, entonces la cartera de proyectos ya forma parte de un tema global, y decir también que obviamente estos profesionales no son los únicos preocupados del tema Legua, sino que también hay distintas, hay más unidades que están en el marco de lo que se llama Iniciativa Legua, y hay otros profesionales que son contratados que forman parte de los programas más bien de la Intendencia, los barrios de alta, el programa de barrios de alta complejidad, entonces eso es lo que, básicamente el convenio lo que garantiza es financiamiento de equipos profesionales, pero va asociado a una serie de productos que es lo que ustedes tienen ahí en el convenio mismo, y como ustedes ven, está diseñado perfectamente para jodernos la vida, nada más que para eso, porque realmente son, los equipos técnicos pierden una enorme cantidad de tiempo en el público, en responder planillas, programas, es eso, entonces yo propongo que hagamos una ronda de consulta para preguntar sobre aspectos puntuales y aprovechar esta de aquí nuestras profesionales, porque en realidad la propuesta fue enviada, y yo creo que si por ejemplo el Consejo Estima es decir, hoy podríamos tener un consejo y ir, o ver en comisión, en fin, sobre lo que hay, Iniciativa Legua, el estado de avance y todo ese estado de los proyectos, yo creo que eso amerita un consejo de ser prácticamente por la extensión de lo que hay y hay que discutir y porque Iniciativa Legua, o sea, Legua, o Iniciativa Legua es por parte de un diseño mayor. Ofrezco la palabra, colega. Señor Arias. Sí, para no tener que ahondar en la presentación, porque también creo que va más para una comisión eso que para un espacio, ¿cuáles son las grandes modificaciones que ustedes verían en esta prórroga de lo que hemos visto hace atrás? Así, adelante, de lo que hemos visto en la presentación. ¿Puedo dar respuesta? Sí, la coordinadora tenía preparo. Bueno, la modificación principal es de plazo. Al principio, teníamos un convenio hasta el 30 de marzo y producto también de la demora de transferencia de recursos de aprobación de la operación de la operación de la operación de la operación durante el 2016, tuvimos, tenemos un desfase aproximado de nueve meses. Por lo tanto, desde marzo solicitamos la ampliación hasta el 31 de diciembre del tiempo para poder ejecutar los productos que están en el convenio que señala el alcalde y que son principalmente enfocados en la participación en el plan maestro de la NEGOS, también en el diseño y implementación de dispositivos en el espacio público para actividades comunitarias y también para el fortalecimiento de las organizaciones sociales. Y el otro cambio que no es tan relevante es sobre la historia de barrio en cuanto al formato en que se podría entregar un libro ya sea digital o sea el formato capeta y eso, principalmente son los datos. ¿Se puede dar la palabra? ¿Te ha puesto la palabra? Señores, ¿sabe? Sí, la verdad que más allá de poder ponernos a discutir el cómo, digamos, porque ya está claro que es solo una ampliación de plazo, como experiencia personal yo estuve a cargo del programa aquí en mi barrio en la Santa Julia. Todavía no terminamos. Partió el 2010. Es tan enmarañado y desagradable el sistema como está creado que lo único que hace es que los profesionales se frustren porque cuesta tanto sacar una obra porque primero pasa por el CBD, luego la mesa regional, después la mesa nacional de acuerdo al monto, después que el señor Seremia, que corresponde en su periodo de gobierno, que la foto que le tomaron no era la que él quería o la frase que él puso no era, es una cosa bien desagradable en realidad. Así que yo, la verdad, que lo único que quiero es apoyar le dejamos a este equipo para que siga adelante y por supuesto cuentan con mi aprobación de inmediato y que por supuesto podamos ver el plan lego tal como propone el señor alcalde en otro momento en un consejo especial. Gracias. Sí, yo creo que eso amerita más porque mañana la lego y la comuna va a vivir un mundo histórico, prácticamente un barro nuevo que se formó en el lego y en el comune, un cuarto sector. Entonces yo creo que va, hay que ameritar ya hacer una reflexión y el norte que se ha hecho ya durante prácticamente dos gobiernos, de que ya hay un plan con más recursos y por cierta propuesta con una tecnología y un plan más hecho y pensando también de que ya estamos a la puerta de cesar que a un año de nuestro actual gobierno y nosotros siempre hemos aspirado como municipio a que en el caso de los barrios de alta complejidad o barrios críticos haya una política de Estado que se hacienda en los gobiernos y se coloquen este tipo de acciones en el tiempo allá del gobierno nacional de luna. Entonces, eso, pero este es uno de los aspectos concretos y que recibimos apoyo. la CEDEMI Vienda nos puso para lavabora pero durante todos estos años ha sostenido equipo técnico. Esa es la verdad. Bueno, si no hay más palabras vamos a proceder a votar. Se solicita al Consejo aprobar la multiplicación del convenio de implementación del programa de regulación de barrios por hacer lejos suscrito con la CEDEMI de vivienda con fecha 10 de marzo de 2007. ¿Quiénes aprueban? Un ánimo. Consejo, vamos a lo siguiente. Un tratado. Muchas gracias. Gracias, gracias. A la gente va a funcionar. Bueno, el punto 6 de esta sesión en la solicitud del Consejo autoriza al señor alcalde a contratar con la empresa Marvol SPA o Sociedad por Acciones por la provisión denominada Servicio de Guardia de Seguridad para la Municipal de San Joaquín. Esta fue una licitación con Mercado Público ID 218 13 NR17 esto por un monto mensual de 18 millones 802 mil pesos y incluido y un periodo de ejecución de 24 meses. Los antecedentes de la licitación presentes fueron permitidos a los concejales y está presente en esta sala don Marco Corabera, profesional de la dirección de gestión administrativa don Gerardo Sánchez ministro municipal con la expo de la licitación Volviendo Gerardo ¿Puedo hacer la palabra? No. Buenos días concejales y el alcalde Como nosotros estuvimos acá en el consejo la quincena de enero pidiendo prórroga para poder hacer esta licitación cosa que se cumplió en el programa que se había establecido con varios interesados que se presentaron a este espacio Entonces queremos ahora exponerles a través de Marcos Corabera a través de la comisión de la licitación los resultados que nos arrojan en definitiva una propuesta de adjudicación que cambian el contrato de la alcance que provee el servicio guardia en nuestra presencia Esa es la propuesta pero está en detalle ¿Ya? Así que vamos a ver Bueno, buenos días Ricardo buenos días al consejo Esta es la presentación del informe de comisión que se realizó por la licitación de servicio guardia y seguridad para la municipalidad de San Joaquín Esta licitación tuvo como fecha de publicación el 27 de enero 2017 y el acto de apertura se realizó el 27 de febrero Según el decreto alcaldicio 441 del 13 de marzo la comisión evaluadora estuvo compuesta por Candace Barran Soto directora de gestión administrativa Marcelo cuatro factores el primer factore es de experiencia con un 10% segundo la propuesta técnica con un 20% el tercero la oferta económica con un 65% y el cuarto la prestación oportuna antecedente con un 5% Una vez que ya está publicada esta licitación dentro de la licitación nosotros con la municipalidad invitamos una visita al terreno de la cual nosotros informamos y les mostramos a todas las las empresas que estaban interesadas todas las dependencias en las cuales se necesitaban que hubiesen guardias de seguridad esto se realizó el 2 de febrero del 2017 a las 11 horas asistiendo 11 empresas en total con sus respectivos representantes se visitaron todas las dependencias se mostraron los lugares donde almorzaban los guardias donde tenían para descansar así que fue bastante complejo la visita una vez que se termina el periodo para postular se hace el proceso de acto de apertura el 27 de febrero a las 17 de 21 horas donde postulan solamente 7 empresas no las 11 que vinieron a la visita y una vez que se analiza los antecedentes que envían la comisión evaluadora de acuerdo al punto 6.2 de la base administrativa dejó propuso determinó dejar fuera de la pauta de evaluación a 3 empresas por las siguientes razones seguridad fuerte rico sambrano se declaró fuera de base porque no presentó ninguno de los puntos solicitados ni antecedentes técnicos administrativos ni económicos no presentó nada el oferente segma spa no presentó el formato número 1 el certificado de experiencia y el plan de trabajo y el oferente 6 security group no presentó el certificado S10 el formato 4 número 1 y el formato número 5 el formato número 5 dice relación con los sueldos de los funcionarios el formato número 4 que es el formato económico tiene 3 ítems los 3 eran obligatorios más adelante lo vamos a mostrar en que consiste cada uno y él no presentó el número 1 por lo tanto estos 3 diferentes según base quedan fuera del pauta de evaluación el primer factor que se evaluó es la experiencia la tabla para poder presentarlo es la siguiente se le da un año en este punto es de 1 a 3 40 de 3 a 5 60 de 5 a 7 80 y 7 más 100 de acuerdo a lo que habíamos dicho las 4 empresas que estaban en evaluación estos fueron los certificados que presentaron aquí hay un punto en Radio 2 no presentó certificado pero sí presentó el formato número 2 el formato número 2 dice relación con toda la empresa en la cual han trabajado pero eso necesitaba para ser evaluado que presentaran el certificado pero no lo presentaron por lo tanto como sí cumplió con el formato número 2 se pone 0 años y se le da el puntaje mínimo que es 20 puntos Torres tiene una Torres se ha limitado en experiencia en 9 años Torres se ha limitado a 5 años Marwell SPAR 4 años de acuerdo a estos certificados que enviaron los puntajes son los respectivos 20 para 3-2-0 100 para la torre se ha limitado 20-80 Marwell SPAR 60 y esto calculado por el centraje del 10% que hay que corresponde a la pauta final obtienen un 2 10 8 y 6 respectivamente por el lado de la experiencia la propuesta técnica presenta la evaluación de varios puntos tiene dos puntos principales y cinco subpuntos y subfactores el primero es el plan de trabajo en el plan de trabajo la descripción de prestación de servicios que nos indica principalmente cuáles son las cómo funciona bajo la contingencia esta empresa por ejemplo cuáles son las formas en que los guardias se presentan en la independencia cuáles son los casos de emergencia en caso de incendio en caso de robo nos presentan todos los pasos a seguir que tiene la empresa en estos puntos este punto 1.a tiene un valor de 50% como pueden ver en la descripción acá en la tabla todos cumplen toda la presenta de forma satisfactoria como nosotros lo sostenimos por lo tanto tienen 6 puntos cada uno y el porcentaje del 50% las características del personal solicitado principalmente y su relación con que todos tienen que cumplir con el certificado ese día de carabinero ¿por qué? porque nosotros no solicitamos el detalle de las personas que iban a trabajar de los funcionarios porque no se le puede pedir eso a la empresa si aún no se ha adjudicado pero sí que cumplieron por un mínimo de requisito todos cumplieron por lo tanto tienen 100 puntos también un 10% del porcentaje el 1.c implementación mínima requerida para restar el servicio dice relación con que tienen que proveer a los guardias de uniforme de interna celulares para la comunicación entre otros elementos también todos cumplen todos tienen 100 puntos de 100 puntos en cuanto a esto y es por cierto en el porcentaje punto 2 condiciones de empleo y remuneraciones el 2.punto desatogamiento de asignación y mejora económica en esto como sale en la tabla que se le asignó en el informe dice el puntaje que se le entrega dice relación con la cantidad de asignaciones que la empresa da a los funcionarios por ejemplo si no entrega ninguna asignación adicional tiene 0 puntos si es una de la asignación 40 son 2 asignaciones 60 3 asignaciones 80 y si son 4 o más asignaciones son 100 puntos en este caso trade to go forcicia y marbol entregan más de 4 asignaciones por lo tanto tiene 100 puntos rocce limitada presenta 3 asignaciones de mejora de sueldo por lo tanto se le entrega 12 puntos con el porcentaje respectivo de cada uno trade to go 15 torre 15 rocce 12 marbol 15 2.2 nivel de remuneración del personal esto se saca a través de la de la fórmula que yo le indico en el informe sueldo bruto a evaluar dividido por el sueldo mayor ofertado por 100 obtenemos que el mayor el mayor sueldo lo que da rocce limitada por 4.82 mil 8.251 por lo tanto obtiene un 15% el sigue torre si ha limitado un 461 483 con un 14,7 lo sigue marbol 4447 1500 con un 13,9 y red por último con 399 el total de estos porcentajes ves que aparece ahí un 97.4 para red 99% para torre si ha limitado rocce con un 97 y marbol con un 98 estos porcentajes totales por el factor calculado por el porcentaje total del 20% que se mide al final nos dan un valor final de 19,5 para red y go 19,9 para torre y sea limitada 19 para rocce y 19,8 para marbol que es el porcentaje final por el factor no cuesta la oferta económica esto es lo que yo les quería mostrar el formato número 4 de la oferta económica consta de 3 ítems los 3 ítems eran obligatorios de cumplir para toda la empresa por eso una empresa que presentó solamente 2 quedó automáticamente fuera el ítem número 1 es lo que nos presenta lo que nosotros actualmente tenemos como servicio de guardia de seguridad en las partes de perteneces en el parque de salvequenme 1 contamos con 2 guardias durante 24 horas todos los días en el parque de salvequenme 2 son 3 guardias todos los días las 24 horas centro comunitario La Legua de luna a viernes entre 20.30 a 8.30 un guardia y sábado domingo y festivo las 24 horas un guardia centro gerontológico todos los días del año 24 horas un guardia el edificio consistorial dos guardias todos los días del año las 24 horas y casa de la juventud de luna a sábado de 21 a 9 horas un guardia eso es lo que hay actualmente el edificio posteriormente se hizo una modificación para que se entera la capacidad de que las empresas actuales se nos partan el edificio número 2 como podemos ver con los diferentes colores la modificación es que ocurrió en el parque de salvequenme 2 en vez de haber 3 guardias las 24 horas se propone 2 guardias las 24 horas y la suma a un tercero de 20 a 8 horas de edificio consistorial dos guardias las 24 horas y se suma un tercero de 20 a 8 horas y casa de la juventud se mantiene en una sábado un guardia pero se adiciona uno el domingo las 24 horas el ítem número 3 se mantiene igual que el ítem número 2 en cuanto al parque de salvequenme dos guardias las 24 horas todos los días y un guardia que se suma durante la noche y la modificación está en el edificio consistorial donde se pone un guardia desde 8 de la mañana a 8 de la noche y durante las 8 de la noche a 8 de la mañana otro guardia por lo tanto habría uno dos jornadas y se mantiene también el de la casa de la juventud estos son los tres ítems por los cuales tienen que postular los clientes ahora estos fueron lo que se propuso parte de ellos la parte económica de la ley tuvo en cuanto al ítem número 1 que es lo que actualmente tenemos es de 24.300.000 Torres la doble esto es a valores encima Torres si sea limitada que postula por 21.240.000 que es más de lo que actualmente estamos pagando servicios de recursos humanos de costa limitada 17.250.000 y más con el SPA 15.800.000 el porcentaje el valor es de acuerdo a la a la fórmula que está más está arriba 65 64 89 100 puntos cada uno 100 puntos más concedidos porque es barato de acuerdo al porcentaje total del factor del 65% tiene esos puntales 42 48 58 y 65 para la evaluación del ítem 2 ready to go no varía el valor 24.300 perdón 24.300.000 Torres se sea limitada mantiene también 21.240 Torres se sea limitada baja 16.850 y Marwell mantiene también 15.800.000 en el ítem número 3 no varía el valor 24.300.000 Torres se sea baja a 18.300.000 Torres limitada 16.350.000 y Marwell SPA 14.500.000 eso nos da los valores y los porcentajes de distribución en cuanto al formato número 4 por cada uno de los ítems aquí podemos destacar de que Marwell en este sentido es más barato de todos si bien el ítem número 4 perdón el ítem número 3 de Marwell es 14.500.000 que es el más barato de todos hay que considerar que tiene menos guardas que lo que está actualmente esto para que lo consideremos más adelante nos va a estar la conclusión el último factor presentación oportuna antecedente todos los conferentes que presentaban de forma correcta los antecedentes tenían 100 puntos y todos aquellos que necesitaban de alguna corrección tenían 50 puntos de acuerdo al mismo número 61 del 3 de Marzo del 2017 de la DGA se solicita reacreditación y error y presentación de antecedentes a los siguientes empresas como ver Segma CCC CCC Group CCC Aquí pueden notar que hay empresas que no estaban consideradas dentro de la pauta de evaluación que igual se les pidió la rectificación de errores pero por un tema de transparencia y de equidad del logo gerente si le pido a uno le tengo que pedir a todos a quienes no lo esperan por lo tanto Ready to Go obtiene 50 puntos con ello un porcentaje de 2,5 esto que dice limitada a 100 puntos presentó todos los los grandes diferentes 5 puntos Procter limitada a 50 puntos con un porcentaje de 2,5 Marble Spa 50 puntos con un porcentaje final de 2,5 esos son todos los factores que se presentaron por lo tanto los resultados finales del porcentaje son los siguientes de acuerdo al ítem número 1 nosotros podemos ver que Rade to Go tiene un total de 65,96 puntos Torre se ha limitado a 82,92 y Marble Spa 93,28 en cuanto a la evaluación del ítem 2 Rade to Go obtiene 65,96 Torre se ha limitado a 82,92 Rode se ha limitado a 88,9 y Marble 93,28 el ítem número 3 Rade to Go obtiene 62,96 Torre se ha limitado a 86,92 Rode se ha limitado a 85,9 y Marble Spa 93,21 como pueden ver de todos los ítems la diferencia que hay por ejemplo la evaluación del ítem número 2 es de casi 5 puntos en cuanto del primero al segundo en el primero es mayor son 8 puntos y en el tercero se mantiene son 7 puntos aproximadamente por lo tanto evaluado ya esto la comisión evaluadora propone recarga del consejo al publicar el servicio de guardia de seguridad para la insolencia de San Joaquín a la empresa Marble Spa Rode 76,195,861,5 por la propuesta presentada del formato número 4 y del número 1 como le indiqué porque es lo que se viene actualmente por lo tanto no habría una disminución de los guardias por un valor mensual esto con IVA de 18.800.000 pesos con un periodo de 24 meses muy bien gracias por la presentación ofrezco la palabra para consultas sobre este punto señor Ortiz me gustaría la lámina la 2 con la 3 y la 4 donde sale la cantidad de 4 cuando dice el centro comunitario de la lengua sábado domingo lunes 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 aviéndole un guardia 24 horas sábado un guardia las que tienen 24 horas claro ahora esto es lo que nosotros pedimos son los turnos eso no quiere decir que sea una misma persona la que está a las 24 horas entonces durante las 24 horas todos los sábados domingos efectivos tiene que haber una persona como guardia el otro puede decir que hay menos guardia que la empresa anterior no, no, no el ítem 1 no, no, no tiene el ítem 1 el ítem 1 es exactamente como estamos ahora ahora las modificaciones están en el ítem 2 por ejemplo en el parque de Salas de Quielmen en el 1 solo podemos ver que hay 3 cuartias las 24 horas justamente la hora que vaya va a haber 3 cuartias pero en el ítem 2 si va las 24 horas van a haber 2 solamente no 3 pero van a haber 3 desde las 8 de la noche a las 8 de la mañana ahí se suma un tercer pero tendrían a haber 2 entonces va disminuyendo lo que se hizo es para que pudiese haber más alternativas que la necesidad pero lo principal que es el número 1 es lo que tenemos actualmente de ahí parte la comparación a 0 el tema es el caso ¿cuándo lo hubiese? ¿cuándo lo hubiese? ¿cuándo lo hubiese? ¿cuándo hubiese? ¿cuándo hubiese? ¿cuándo hubiese? ¿cuándo hubiese? este contrato termina el 19 este contrato ¿me acuerdas el cargador? sí este contrato termina el 19 de marzo nosotros lo tenemos acordado con la empresa Torres el día de hacer de hacer una extensión hasta el 31 de marzo por sustentación directa para que ellos puedan finiquitar el contrato con la cual ellos están de acuerdo por ende esta empresa partiría el 1 de abril ¿entonces sería el 30%? ¿sería digamos como explicar digamos el 19 de marzo hacer una extensión por 11 días para que eso tengamos tiempo suficiente para reactar el contrato y que parten los servicios una consulta de los certificados cuando se me llegó la extensión estaba con un certificado digamos para los trabajadores digamos que trabajan 12 horas se solicitó que todas las empresas que eso se pide ya para las empresas adjudicadas una vez que tú estabas adjudicadas se presentan los turnos pero se puso como condición que todas aquellas empresas que presentaran el turno de 12 horas tenían que tener certificado avaluados de una condición para el contrato y poner la garantía porque va a ser reciente el señores usted quiere la palabra cuando llegó el documento de la contraria la contraria ahí en donde yo la empresa todo recién me dio un problema digamos de guardia entonces la pregunta es para que lo pase lo mismo tiene guardia garantía para las multas que se hacen en distintas empresas si presentan boletas garantías presentaron boletas por la oferta y boletas también en el caso de que la empresa publicada tiene que postar una boleta garantía del 10% del total de servicio que se estudia ¿cuánto en el monto la boleta por la serie de la oferta? el 5% ¿5%? sí por la serie ¿Le olvida? ¿Le olvida? ¿Tiene una palabra? no vaya yo entonces ¿está abierta la palabra? ¿Pucionarias? ¿No? un gesto técnico ¿Sí? 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 ¿La actual empresa que nosotros tuvimos la voluntad de ampliar el contrato la empresa Torre que después tres meses nosotros le exigimos a las empresas salida de la oferta pero las empresas no nos exigen a nosotros salida de la oferta de cumplimiento contrato en el día de ayer y luego de leer textual un vecino sube lo siguiente y quiero ver así a los hechos municipalidad de San Joaquín licita a nuevas empresas de seguridad y a la actual le debe más de 100 millones de pesos ¿Qué sentirán esos trabajadores que seguramente se quedarán sin empleo y que además por culpa del municipio quizá no tienen su imposición en la oferta? A la actual empresa Torre yo hice ver el día de la comisión con la adquisición de presupuesto la situación de pago de algunas empresas situaciones que llenamos un día y tengo la certeza que esta empresa en los días recientes recién se le canceló el mes de agosto del año 2016 se le da en siete meses lo cual que cualquiera de nosotros que estuviese en una empresa de este nivel porque uno deja pagar el viviente de una casa un mes y sabemos lo que nos pasa y dejamos de pagar cualquier cuenta de una casa comercial y nos cierra la tarjeta y aquí llevamos siete meses a un proveedor que nos ha dado un servicio y yo entendí cuando le ampliamos el contrato que era una buena empresa que estaba haciendo bien el servicio y por eso este consejo acogió la petición del municipio y se le amplió el contrato por tres meses y nosotros le debemos siete meses no se preocupe a ustedes les gustaría que no les pagaran el sueldo durante siete meses no les pasaría con sus cuentas personales esto es grave entonces ¿cómo es posible que vamos a dar a otra institución que no tengo certeza que además le vamos a pagar 18.800.000 empresas mensuales si al anterior le debemos más de 100 es muy delicado entonces no es la única institución que le debemos mucho entonces además me gustaría tener certeza cómo se va a resolver el problema de las empresas anteriores antes que el pueblo hay vecinos nuestros que trabajan en la empresa de actual de seguridad me parece que no está lo mismo yo creo que lo que yo estoy pidiendo que lo más parecido en tabla porque aquí tiene que haber un efecto del organismo con calor hacia el municipio no puede decir que un municipio diga siete meses a un controlista que no está dando un servicio yo imagino que ese señor no sé no sé cómo ha resuelto el tema porque además veo la exposición ahí que tiene solo dos colchatos una comuna chica rural de la región y nosotros no una gran empresa ¿Puedo decirla? ¿El sueldo? Yo quiero tener certeza porque acabo de leer lo que he dicho si es así y cuáles son las medidas de mitigación y de cumplimiento de parte nuestra de la municipalidad de San Joaquín para un contratista que nos ha dado servicio por un largo plazo y que además tuvimos la gentileza a petición suya alcalde de ampliar el contrato a ocho meses pero parece que ahora que para ampliar un contrato o hacer algo hay que pedir todos los estados de pago Muy bien señor Sánchez Sí Yo comparto algunas palabras de hecho de sentido de gravedad de preocupación No, es que sabe que no es acceder a su exposición nada más no entiende por qué no se no tome en cuenta el día ni nada de esas cosas está bien respondan La la empresa acusa un no pago un atraso de siete meses que llegó a estar siete meses hoy está en cuatro y les quiero decir que esto se debe al comportamiento de la empresa su exposición de papeles de papeles y certificados para poder utilizar los pagos ¿sí? No me digan que no pues si lo estoy diciendo no me acuerdo de la empresa que no no siga mintiendo durante los 18 no se la mintieron miento miento y como una empresa que tiene problemas de darnos el servicio le amplían el contrato por el carter oye si a mí la cara se me quita temprano no es un gallo serio durante los 18 no se hay que hacer el diálogo porque es una frescura es una frescura es una frescura y aquellos que tienen acta la municipalidad de San Joaquín es fresco con algunos contratistas que nos dan buenos servicios y a ustedes les ha dado lo mismo al consejo anterior y a este les llegan frescos frescos con mayúsculas frescos poco serios frescos y no se ríe porque tú eres un integrante que no me deja terminar chavales los antecedentes que están pagados en sangre el año pasado ando escándolo ando escándolo oye pero usted caldo oye Alberto ¿cómo vaya a calmar? pero usted plantea la frescura y usted es chicha fresca lea lo mismo cara de palo bueno en rocho de madera pero usted ya está nivelando ya un problema de comportamiento acúseme porque vaya a abusar de comportamiento y lo voy a abusar si lo voy a yo hago lo que quiero en el consejo ante los frescos yo sigo señor frescura bueno cara de palo suspenda un poquito para que se caiga el señor Lira no voy a calmar ¿sabes cuando me va a calmar? cuando me salga los antecedentes de la línea de finanzas que está pagada con chatiza suspende la sesión por 10 minutos la sesión la sesión ordinaria número 11 estamos en el punto número 6 que es la autorización para que el alcalde pueda contratar con la empresa Marbor Servicio de Guardia y Seguridad tiene la palabra el administrador municipal solicito que escuchemos su intervención con calma y luego obviamente se conocen las palabras que aún no han sido solicitadas señores Sánchez respecto de la empresa que tiene el contrato actual en la fecha de crecimiento del 29 de marzo se le dio la opción de que pudieran meter servicios hasta el 30 para hacer un corredondo y o hacer un pedido pueden optar por no hacerlo y me dijeron que lo iban a adoptar nosotros tuvimos problemas nosotros históricamente estamos con ellos entre el mes y los dos meses dependiendo de cómo presenta su certificado también dependiendo de nuestros grupos y eso se conversa con las empresas no les dice oye, no tengo que pagar sin embargo a partir de agosto en adelante tenemos un problema y el problema está asociado a la certificación de la información de los trabajadores etcétera que se presenta para poder uno visar las facturas y ha asociado eso entre medio de esta observación de la costumería hay más 20 centímetros y los problemas están asociados específicamente en los meses de agosto septiembre octubre noviembre diciembre el contrato original de enero en adelante se hizo una rebaja febrero lo que hicimos la ampliación eso está bajo regla está bajo regla entonces efectivamente llegamos a ver hasta 7 meses en lo que ahora en el verano que no trajo los antecedentes yo tuve que intervenir personalmente casi un poco simultáneamente cuando nos estábamos presentando la ampliación a involucrarme directamente participando de reuniones con el señor Torres y los papeles fueron entregados para agosto para poder revisar agosto recién el 10 de febrero entonces hay una historia bastante más compleja que nosotros no le hayamos pagado y el señor además utiliza factos y entonces sufre un perjuicio desde el punto de hizo los intereses pero nunca los trabajadores estuvieron en peligro sus cotizaciones están al día ¿me entienden? entonces eso lo hemos resguardado y estamos monitoreando porque a veces las empresas han hecho un problema porque asumen lo que aparece acá paréntesis, perdón como contratos que tienen son los que lograron certificar muchos de ellos tienen contratos privados más grandes tienen más cosas y se enredan se enredan y claro nosotros también a veces le dedicamos más tiempo a veces menos tiempo para hacer su certificación entonces no es la intención nunca fue esto intencional ¿me entienden? a fin de año en el núcle podríamos haber dedicado a un mes más que lo habitual pero en el caso de Torres fueron otros factores los que incidieron ¿me entienden? y eso no está explicitado por la misma empresa y yo se lo he hecho a él eso es cuánto pueden formar en realidad históricamente hasta julio yo tuve que revisar todos los pagos del contrato anterior solo le debíamos un mes y a veces se llegaba a dos meses por este problema constante de echar los antecedentes de los trabajadores para poder certificar ese pago una torrega de documentos asociados a cada factura en el caso de los guardias de seguridad y todo todo servicio que importe personal como vamos a ver a continuación como por ejemplo de la gente que hace la ciudad muy bien sonarios entendiendo que acá nuestra principal preocupación tiene que ser cómo se le brinda seguridad a los espacios en pos de los vecinos y no una defensa férrea a la empresa privada a mí me preocupa lo siguiente me preocupa de que y que va a atravesar a lo mejor un tema país que muchas veces los adultos mayores han tenido que volver a trabajar luego de jubilarse y el caso muchas veces de lo que hemos visto en el parque y hemos visto el mismo edificio consultorial si en ese sentido mi pregunta es que si es que tenemos alguna forma nosotros de que con esta nueva empresa tenerlos certificados en primer lugar de que estén todos los cursos de los guardias y en segundo lugar que la la línea etaria con el respeto que le tengo a los adultos mayores no sobrepase porque creo que también muchas veces pasa un abuso de la empresa de los empresarios en específico cuando contratan solamente adultos mayores y abusan de sus turnos abusan de su capacidad y que muchas veces también eso rebunda en que el servicio que ellos prestan no sea el que nosotros necesitamos porque hay un cansancio ya extremo de los trabajadores así que eso me preocupa un poco ese tema que lo hemos visto en nuestro edificio consultorial también en otras instalaciones en el municipio me hace noticias el señor ojalá si llega a ganar la empresa que están se está viendo ahora ojalá que consideran digamos a los guardias que están en esta empresa que se va ya que la mayoría son 36 deben ser como 25 30 huelos que son de la comuna siempre el alcalde nos dice una cosa en un discurso en el tema de la salud que los hombres están durando 80 años las mujeres 90 años entonces yo no veo el tema digamos que el huelos tenga 65 70 años ya entonces ojalá que lo consiguiera segundo alcalde a mí este caballero el señor tome un correo el día 8 de marzo y 8 de marzo y el 15 de marzo con la factura que le den lo digo con el tema de la desaparición digamos para que tenga conocimiento alcalde digamos ahí está el correo que envió ah pero insisto digamos ojalá que se consiguiera la cual eso pues sí muy bien está lista la palabra señor Zameda sí la verdad que yo entiendo que aquí hay dos temas que estamos tocando de forma distinta por supuesto que yo voy a conseguir con Alberto en que cualquier empresa cualquier pequeño empresario que da trabajo en este país en una situación compleja de que no le paguen la cantidad de meses que dice Alberto que no le han pagado por supuesto que va a estar en un lío por supuesto que se va a complicar por supuesto que puede quebrar por supuesto que son trabajadores lo más probable que pasen dificultades y serias pero aquí estamos hablando de dos cosas distintas aquí lo que estamos debatiendo o está exponiendo el profesional del área de administración es qué empresa ha reunido la mejor ponderación para ser adjudicada como un guardia para la guardia y seguridad de los edificios y dependencias municipales y el segundo tema que ha planteado el colega Lila tiene que ver con el cómo y el cuándo ha sido la oportunidad de pago a ciertas empresas y el el expositor ha dicho por qué no le hemos pagado yo creo que son dos temas distintos yo creo que deberíamos centrarlo a lo que está citado el punto y ese tema por supuesto que tenemos que discutirlo y verlo con mayor detalle en su momento gracias ¿está bien esta palabra? yo de Galliquillo bueno escuchando las explicaciones que dio el administrador y también recogiendo las dos inquietudes que o sea los planteamientos que dio tanto el concejal Saavedra como Lila el punto en cuestión que se está discutiendo en la aprobación tiene que ver con el nuevo oferente y eso no tiene que ver con la antigua empresa sí obviamente la preocupación que manifiesta y que creo que es un sentir de todos nosotros porque también somos empleados de otros lugares y obviamente hemos vivido alguna situación de cuando no tenemos los recursos para pagar obviamente las puertas se acumulan y en la fin entonces hay que sensibilizar esa parte pero entiendo que las razones que usted dio también aquí hay responsabilidades compartidas el empresario que el señor Torre tiene una una acción para poder tomarla en relación a la municipalidad no es un víctima de nadie sino que esto fue un acuerdo en algún momento una conversación y si como bien dice yo veo que esto va en aumento la demora de los pagos debía haber hecho una acción para poder cumplir o hacer que cumplan los acuerdos que estaban pactados por la municipalidad por lo tanto yo entiendo la preocupación de Alberto soy una empleada de otro lado también me engrifaría y estaría muy molesta si no me pagan y sobre todo me deja coletazo en mis compromisos pero aquí entiendo que hay un responsable de la empresa y tiene que hacerse presente y discutir con quien corresponda el por qué el no pago y defender a su empleado ya así que ahora lo que sí apelo a que en lo posible se logre buscar un buen acuerdo un buen consenso con esta empresa que está saliendo a fin de que los empleados no se vean mayor afectados y en lo posible regularizar los pagos en día en relación a lo que dice Alberto o sea Alberto porque me voy a con Alberto Ramón ¿tiene alguna injerencia este empleado nuevo para contratar a aquellos que dice que hay una cantidad de profesionales guardias que salen que pertenecen a esta empresa torre con el nuevo hay alguna contratación de esta gente esta empresa trae sus propios guardias y ellos ya quedan obsoletos fuera porque pide que se consideren 38 funcionarios guardias que son de la comunidad que se yo que uno los conoce tiene buen trato y todo el tema ¿esta empresa considera recaptar a estas personas que están saliendo de torre o trae sus propios respondamos señor Liga yo voy a responder algunas preguntas anotenla lo que quieran responder se dice recién por parte del administrador que solo debemos cuatro meses yo aquí tengo el mismo argumento está la factura electrónica con los números y con las fechas impagas ¿cuáles son las que se pagaron? anota la pregunta anota la pregunta esa es una y lo segundo alcalde a pesar de que usted se molesta a pesar de que usted se molesta cuando le dicen no golpees la mesa hay la cosa y yo me enojo que absurdo usted se molesta cuando le dicen algunas verdades y quiero recordar que usted es presidente de la corporación de educación y salud la empresa también le hace el diseño y también le deben hartos meses para que se preocupe no se moleste no se le digo también le doy hartos meses se extrañaron con torre dice usted que le están embargando la casa al centro eso me contó un trabajador que le da servicio al centro yo tampoco pero un trabajador me dijo me contó lo de factory que le están embargando por impago de la corporación de San Joaquín y de la corporación de San Joaquín y de la corporación de San Joaquín y se rían algún día de la escadera en el barrio sigamos con las palabras quien tiene más señor Sánchez ya don Gustavo preguntó con la edad de los trabajadores y la posibilidad de exigirle los cursos si no me equivoco bueno nosotros no podemos limitar la edad de los trabajadores obviamente en la medida en que uno encuentra un servicio de mayor calidad uno puede exigir guardias más tipo mall pero nosotros estamos acá en la primera vez de guardias y además hay guardias acá que con edad incluso hay uno que es muy destacado uno es funcionario que son muy atentos la verdad es que para el efecto que nosotros requerimos que al menos que hagan un poquito de control de personal que no pasen por todos lados que no se buscan hechos de violencia etcétera pero ni siquiera eso porque ahí entra nuestra gente de inspectores en la ciudad no está siempre hay una evaluación pero es un desempeño personal y la persona puede tener 30 años como puede tener 65 igual tener un problema de trabajo perdón era claro solamente aclarar que el tema de la edad no es una discriminación hacia la edad sino que más bien la preocupación acerca del abuso laboral que existe hacia esos trabajadores es lo turno que es un excesivo yo lo dije en mi intervención bueno entonces nosotros si aprendimos algo de esto y de este punto de un mes es que ciertamente tenemos que mejorar la fiscalización y no quiero porque son un poquito unilateral yo lo que estoy diciendo es que la carta del señor es súper unilateral es un versión solamente del no pago yo digo dar responsabilidad compartir nosotros también tenemos nuestra inversión técnica tenemos que entrar a mejorar acá ciertamente y no hemos he tenido que tener y mucho de verdad si me creo no me creo pero es una cosa ahora respecto de bueno lo del señor Saavedra y la jana de Iquillos entiendo más bien que iban opiniones en el sentido de decir claro lo que tenemos acá es la presentación de la publicación y en nuestro tema es el artículo así que nos no medita mayor comentario y respecto de la deuda efectivamente nosotros hemos sacado ahora a un septiembre y leemos para que nos contemos octubre, noviembre, diciembre, enero febrero está entregado dentro de los 30 días de revisión por ende son 4 meses si usted le pregunta a la empresa que lo entregó como lo entregó hace 5 días atrás para él son 5 meses pero nosotros tenemos 30 días de revisión octubre, noviembre, diciembre y enero señor Sánchez tiene usted la palabra y con eso yo no creo que ha respondido todo porque el comentario del consejero era más bien un comentario son las de la negociación con usted solo que se queda la misma gente entonces perdón perdón si es que nosotros por estricta sujeción ante el principio de base nosotros no conocemos la empresa jamás hemos conversado con ella la que se va a acudir si es que ustedes aprueban Marco se va ahora nos va a llamar y nos va a decir necesitamos una reunión para ver los términos de cambio de contrato nosotros siempre privilegiamos en este caso en la gente que subcontrata le hace la gente por ejemplo de mantención de áreas verdes etcétera se les pide a la empresa y ojalá considere el staff de trabajadores que existe ellos pueden o no pueden tomarlo pero es difícil que uno asume un nuevo contrato y tenga tomada la gente inmediatamente lo que si se da es el santo derecho de evaluar a los trabajadores y en un proceso corto que puede variar entre un mes y 90 días ellos pueden terminar a algunas personas esa conversa la vamos a tener en cuanto ellos puedan presentarse a trabajar a hablar con nosotros que estamos comunicando la adjudicación antes no podíamos hacer esa conversa porque no nosotros no podemos adaptar con los procesos que pueden hacer bueno yo voy a tocar dos temas el primer tema que no me dijo la dedo porque en realidad todas las municipalidades de Chile están endeudadas así que eso todos tenemos conciencia de eso eso es lo más importante y lo otro bueno aquí estamos viendo el punto donde se va a votar por una empresa yo creo que hay que seguir el curso porque en realidad las deudas se arreglan esta empresa y la administración municipal esos son los puntos de vista muy bien está abierta la palabra son más palabras solicitadas procedemos a votar se solicita al consejo utilizar al señor alcance para contratar con la empresa marbol spa ruso 76 millones 125 861 5 para la provisión del servicio de guardia de seguridad para la municipalidad por un monto mensual de 18 millones 802 mil pesos y incluido y el periodo de ejecución de 24 meses quienes aprueban señora Galleguillo Savera señora Laura señora Campuzano señora Corchera Echeverría en contra señor Lira señor Ortiz como vota me detengo presidente ya lo que tiene que fundamentar por el tema de que el señor tome un correo y por ello me detengo a la votación muy bien hay alguna fundamentación de voto más muy bien estamos por cerrar el punto muchas gracias vamos al siguiente punto de la tarde punto número 7 de esta sesión la solicitó el consejo autorice al señor alcalde a contratar con la empresa aseo industrial comunicaciones Servan limitada para la provisión del servicio denominado servicio de aseo para las denuncias de la provincia de San Joaquín esta fue una licitación mercado público ID 2018 16 LQ17 y este contrato se propone por un monto mensual de 7.992.179 pesos y un periodo de contrato de 24 meses los antecedentes fueron remitidos a los consejales en esta sesión reciente están a su disposición y se mantienen presentes don Marco Aravena profesional de la departamento de administración y el administrador municipal muy bien le ofrecemos la palabra bueno ahora vamos con la licitación del servicio de aseo dependencias municipales esta tuvo fecha de publicación el 10 de febrero de 2017 y la apertura técnica se realizó el 3 de marzo del 2017 la comisión evaluadora estuvo compuesta por Daniel Barral Soto Marcelo de la Fuente y Marco de la Fuente la pauta de evaluación tiene 4 factores experiencia 15% propuesta técnica 35% la oferta económica 45% y la presentación de postura antecedente un 5% esto esto al igual que la la licitación anterior tuvo una visita a terreno de carácter no obligatoria para poder postular el día 15 de febrero en la cual participaron 5 empresas con sus respectivos representantes que están ahí detallados llegada la fecha se realizó el acto de apertura el 3 de marzo porque iniciaron las 15 de 31 horas y solamente postularon dos empresas que es seguridad integrantes de ISA y hacer un 3 de comunicaciones limitadas que es la que está actualmente trabajando con nosotros ambas empresas presentaron la totalidad de los documentos de los formatos por lo tanto las dos fueron parte del proceso de evaluación el primer punto la experiencia con un 15% se hizo en base a esta tabla en la cual dependiendo de la cantidad de experiencia tenía el puntaje y si tenían más de 10 años de experiencia pero al menos una cantidad de años continuos era de 70 a 100 puntos según esta tabla dicho esto seguramente el TMI presentó los siguientes certificados teniendo una antigüedad de 9 años en hoteles y fronteras donde hay hospitales y por medio y el servicio de hacer industrial tiene una antigüedad de 28 años siendo la más antigua la de clínica y maternidad Juan Pablo II de 39 la municipalidad trabaja desde el año 95 por lo antes señalado TMI tiene 50 puntos dado los 9 años de experiencia con un porcentaje de 7,5 Cervat tiene 100 puntos con un porcentaje de 15% la propuesta técnica del golpe anterior sería en 5 puntos el punto punto sería en dos subactores primero la contratación de personal discapacitado para esto a la empresa se le solicitaba presentar un certificado en el cual se comprobaba que ellos trabajaban con personas con algún grado de discapacidad ambos lo presentaron por lo tanto tienen un porcentaje 3% el plan de trabajo ambos lo presentaron el mejoramiento de la periodicidad mínima exigida y esa relación con que si nosotros solicitamos por ejemplo que se limpien dos veces por día los pisos de cada el piso ellos propusieron tres entonces esa es una mejora presentaron tres mejoras entonces tenían 100 puntos cada uno al igual que el punto 4 que es la dotación mínima exigida nosotros si pedimos por ejemplo que sean dos personas por piso ellos presentaban tres entonces están mejorando lo que nosotros pedimos como dotación mínima por lo tanto ambos tienen 100 puntos en cuanto al empleo y remuneraciones el otro reglamento de asignaciones funciona de la misma forma que la base anterior de acuerdo a la cantidad de asignaciones y mejoramiento que se estaba entregando en la cantidad de puntos que se da como ambas empresas presentan más de cuatro mejoras tienen 100 puntos ahora en cuanto al nivel de remuneraciones la mejor oferta la presentó CEPAR obteniendo 100 puntos y TMI queda con 96 puntos por lo tanto sacándola el porcentaje total TMI en el punto 2 de propuesta técnica obtiene un total de 35 puntos y CEPAR 34.9 en cuanto a la oferta económica se realiza bajo el mismo cálculo TMI presenta una oferta económica de 8.600.000 esto sin IVA CEPAR limitada presenta 6.716.117 sin IVA también obteniendo los puntos respectivos con un porcentaje de TMI de 35% y de CEPAR de un 45% como dije anteriormente la presentación antecedente ambos cumplieron la pluralidad desde el principio por lo tanto tiene 100 puntos con un porcentaje 5% aplicada la pauta de evaluación el total mostrará que seguridad integrante de MSA obtiene 82.5 puntos y CEPAR obtiene 99.9 puntos en total por lo tanto la comisión evaluadora propone adjudicar el servicio de aseo para la dependencia de la municipalidad de San Joaquín a asegurarse crear comunicaciones CEPAR por un valor mensual de 7.992.179 estos con un incluido por un periodo de 24 meses desde la firma del contrato gracias muy bien ofrezco la palabra para consultas sobre el punto de opiniones señor Ortiz presidente el 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 que se discutió en la empresa de seguridad y el informe de ahora acto de diferencia digamos de lo que usted plantea nos sale la numeración de cuánto se le pagan los trabajadores la cantidad de personas la hora de trabajar con personas y los lugares donde salen semana las personas eso una aclaración gramatical que es CERPAR o CERPAR CERPAR con L aquí está mal el secretario para que corrige no se no cuando lea vamos a publicar a otra empresa quien más tiene alguna consulta respondamos las primeras consultas en derecha en cuanto a lo que dice el presidente es cierto no aparecieron en este detalle porque eran son varios los formatos pero si gusta aquí en las carpetas tengo todos los formatos entregados por empresa podemos revisarlo pero en cuanto a referencia la cantidad de personas era la que nosotros solicitábamos en las especificaciones técnicas por formato ahora al igual que en los guardias nosotros no podemos disponer de una cantidad exacta si en las preguntas se preguntó una de las empresas preguntó cuántas personas trabajaban actualmente para cumplir los turnos nosotros respondimos eso y en base a eso hicieron las mejoras entonces actualmente había 27 personas todas las propuestas están tan solo en los 31 pero como les digo está todo acá lo tengo todo en carpeta por si lo quieren revisar y los sueldos también los sueldos también están todo especificado y tampoco hay tema de cumplimiento de horario porque no trabajan de noche claro hay tiempo de noche no pero si están teniendo entregados los capítulos de la organización ¿cuántas personas son? ¿cuántas personas son? ¿cuántasologistas kasih? ¿cuántas cosas? ¿cuántas personas son? ¿cuántos hay en el municipio? ¿cuántas personas son? ¿como le digo si justo podemos revisar los formatos uno por uno ¡Gracias! Primero número 6, ahí vamos a ver la presentación que hizo en cuanto a los siguientes 16, 17, 17, que hizo 12 par. ¡Gracias! Aquí podemos ver el formato número 2, que me indica toda la experiencia que tiene ese par. Los certificados, que fueron los que presentaron, todos los certificados están detallados en la forma que se les entregó. Ahora, hay también otro anexo que ingresan como facturas, contratos, pero como nosotros les entregamos el certificado, eso es lo que nosotros hablamos. Pero de igual forma la empresa enteraría un barco de documentos. ¿Puedo hacer parte? ¿Quiere hacer parte? Sí, es el parte. ¿Con él? Con él. Con él. ¿Puedo hacer parte? Esta es la propuesta técnica. Aquí es lo que dice relación con el plan de trabajo y los cambios en cuanto a las mejoras. Por ejemplo, periodosidad, periodosidad y mejorada, cinco veces por día, nosotros pedimos tres. O sea, ya está mejorado. Cinco veces por día también, baño, piso y artefacto. Entonces, si bien no se puede entregar mi estudio o un horario específico en el cual se va a realizar, pero sí solicitamos que le indiquen cuántas veces lo van a realizar durante el día. Y que sea mejorado lo que nosotros estamos solicitando. La. ¿Entienden bien? Piso y oficina espaciales con una y escala. Eso estaba a una vez. Pero ya mejoran a dos veces. Y así con todo lo que nosotros estamos solicitando. Esta es la descripción y características de los productos de limpieza. Va a dar parte de esto en el trabajo. Esta es la descripción y características de los productos de limpieza. Esta es la descripción y características de los productos de limpieza. Estos son los formatos. Lo mismo que indicaba anteriormente, pero ellos representan el plan de trabajo. Pero aquí ya lo presentan de forma más formal en el formato número 3. con la opción mejorada de cada uno de los requisitos que nosotros solicitamos. Como ven, nosotros tenemos tres veces al día, pero ellos no mejoran a cinco veces al día. Y así, de la misma forma, en todos los otros aspectos. En cuanto a la dotación, aquí está la dotación que ellos presentan. Con los horarios que ellos presentan. Nosotros también aquí pedíamos una mejora. Por lo tanto, podemos ver un ejemplo. Que el sábado nosotros solicitamos de las 7 a las 7.30. Ellos van a comenzar hasta las 7 de la mañana. Otra mejora en dirección de higiene, por ejemplo. Hasta las 2 y media. Y ya no sé, como vamos a retirar de cosas, sino que hasta las 2 y media. Con un consignado adicional. En la Casa del Último Ayer, de la misma forma, que se retira desde la visitora, se retira la visión. Estas son las mejores que nos presentan con los horarios y los auxiliares en cada uno de las dependencias. Y por último, ahí están los valores unitarios que nos presenta la empresa. En la cual, dependiendo de la jornada que presentan los auxiliares, es el valor que se le paga. Una completa de 9 y 6.000 pesos, de 2 a 21 horas de igual forma, y parcial de 187.500 pesos. Abajo, como pueden ver, están las asignaciones y mejoras que estábamos hablando anteriormente y que otorgaran los puntajes. Gracias. 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 Llegar. D. Otro presidente, eh, del año, el only octubre de 2015, la señora Carmen Molina Konstuyo, eh, tiene una situación, situación, maldísima, económica y de ese tiempo está bien si le pudo ayudar el municipio. Algunos sin, ya que siempre hay ya Ν one. El otro, y otra persona también tiene un problema que son personas de casos de recursos aquí en la calle Cuyas, 244, también están solicitando alguna ayuda que es el 13 de marzo. El día 3 de febrero ya se solicitó un informe, que hasta la fecha no ha llegado, 9 de no, lo hago al secretario municipal, le hago otro solicitó un informe con fecha de hoy día, lo hago al secretario, el otro que tiene que llegar a ningún hombre. Y del 5 de enero, presidente, estoy pidiendo si me pueden cambiar o reparar la impresora, yo dos meses y tanto sin impresora, he estado consiguiendo con algunos concejales, con los caerillos, entonces dos meses y largo es demasiado incendio, el correo mismo que yo mismo para usted. Y también tengo problemas, presidente, hace 25 días problemas en el celular, que todavía no ha tenido respuesta al presidente. Esa sería la clase. Vecinos del pasaje Puere, dicen que en ese pasaje intervinieron en algún momento, repararon la calle y todo, sin embargo, habían dos lomos de toro y hoy en día con la reparación los eliminaron. Ellos piden que por favor se reconsidere el talento, porque los jóvenes que andan en vehículo utilizan ciertos pasajes para acelerar y practicar carrera y todo, entonces eso a ellos les da mucha inseguridad. Así que si repararon la calle, que repongan los dos lomos de toro que inicialmente tenía. Esta es la solicitud por parte de estos meses. Pasaje Puere. Pasaje Puere. Puede. ¿Ya? Puede. Puede. Entonces, por favor, que no lo olviden de reponer su propio motor. ¿Se le ha llamado 25? ¿Cómo? ¿Es pagamentación participativa? Sí. ¿Pasada? Exacto. Entonces, y no lo han vuelto a reponer y dice que los jóvenes están corriendo ahí, se meten entre medio de los pasajes, en vehículos y todo, entonces, es peligroso. ¿Qué? Así que eso es lo único que tengo por ahora. Solita. Alcalde, varias peticiones de vecinos. Una de ellas, que es la más relevante, es de calle Debussy. Hay un documento que les pueden llegar a ustedes con fecha 16 de febrero, donde firma prácticamente la totalidad de los propietarios de calle Debussy, a motivo de que se pueda reanalizar el paso por la calle del recorrido de Nieto 3.8.5, que nos trajo bastantes problemas a los vecinos. Después hay una inquietud de una vecina, Jessica Palma, por la apertura del Callejón Juan Flana, que dice relación con una serie de hechos que ocurren con la planta de revisión técnica de la calle de Baja Nostal. ¿Cuál es la relación con la ciudad de Baja Nostal? De nuestro vecino, Montserrat Andrea Veloso, que hace ver una situación de aseo, donde felicitas gestiones que se hicieron el año pasado en el sector de Brasilia, en Chile, en Chile, en Chile y 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 en Chile. Hay un vecino, Ernesto Armando Saavedra, que hace ver una situación, yo sé que estamos fuera de plazo, pero no sé qué camino se le puede dar solución, él vive en la comuna hace bastantes años, tiene un depósito de alcohol y fruto de los incendios, hace llegar esta nota en febrero, fruto de los incendios, él partió hacia el sur para ver si había daño en su pequeña propiedad y eso le produjo un hachazo en el pago de la patente y solicitar si se le puede reconsiderar la situación, a ver cómo mantener el tema regularizado. Y por último, alcalde, en la sesión pasada de consejo, yo solicité que se nos entregara una carta de ARGAN, cómo va a enfrentar las observaciones del informe de la Contraloría de la República, y usted quedó que en el próximo consejo nos iban a llegar algunos antecedentes, solo para que no se le olvide. ¿Qué es la verdad? No, solo lo que hizo junto el señor Consejal Ortiz respecto a los teléfonos, que ya se lo hizo saber el secretario municipal, que tienen dos años, que se dio bueno, con no al, que tenía un contrato de vida importante y ya está fallando ya el iPhone A, está por casi, es el inicio ya, solo eso. ¿Y a ustedes ya los vieron? Señor Presidente, ¿quieren ya? Tenemos una ronda de otros consejales. Fernando, ¿sabes? Señor alcalde, la semana pasada yo presenté un tema de Carlos Valdopino frente al arquitecto Arturo Bianchi, de una tapa de alcantarilla que estaba rota y había un problema ahí en el paso, entiendo que alguien la reparó, pero parece que la reparación no fue muy bien hecha, se han quejado los vecinos, y ese mismo día yo hablé de un sitio que estaba colindante con esa propiedad, que se están entrando a vivir gente, así que le voy a entregar al secretario municipal las fotos, digamos, de la gente que está ahí viviendo, tal, claro, viviendo casi ya, y además le mandé en la semana un correo al señor secretario municipal por un orificio que se produjo en una vereda que está provocando un socavón porque está creciendo, la altura más o menos del orificio es del palo de una escoba entero, esto está en Francisco Toledo, frente al 4989, así que ahí también le voy a llegar las nuevas fotos. El otro tema es, ayer me acerqué al estadio Madeco, dado reiteradas visitas de vecinos, llamadas de teléfono y quejas por Facebook, porque dentro de las dependencias del estadio Madeco, los días jueves y domingo, existe una actividad que es exposición de tuning, de estos autos arreglados, mejorados, la verdad que la actividad al interior del recinto, la única dificultad que los vecinos habían reclamado era la bulla, que era pasar a cierta hora, doce de la noche, una de la mañana, tenían ahí un DJ que ponía música y eso, y los vecinos lo habían estado reclamando, pero el problema mayor era que a la salida, día jueves, una de la mañana, estaban haciendo piques a la salida desde el estadio Madeco, pasaban el primer lomo, hasta Santa Rosa, y el tema que como hacían piques, ya sabía, es de doble sentido, era posible un accidente o algún problema. Bueno, ayer me acerqué porque ya había estado tratando de ubicar a los dueños y a los organizadores para plantearle estas inquietudes, ayer me reuní con ellos en el propio estadio, con los dueños y con quienes hacen la actividad de tuning, y ellos ya llevan dos jueves que han suspendido la actividad, justamente porque están tratando de mejorar el cómo hacerla. La primera medida es que tienen que estar todos empadronados, de la comuna de San Joaquín son 21 clubes de tuning que asisten a esas actividades, en un promedio entre 10 y 18 autos por club, son más de 45 clubes que se reúnen ahí, y hacen bastantes actividades sociales, según lo que ellos han indicado. Pero a mí lo que me interesaba es dejarlo presente en este consejo, porque ellos manifestaron voluntades de mejorar las condiciones que están prestando, prestando, facilitando el lugar para que esta gente se reúna, el no dañar la tranquilidad de los vecinos. Entonces van a tomar varias medidas, primero el empadronamiento, y cualquiera que falle en eso y que haga una cosa adentro o afuera, dentro de ese perímetro, va a ser expulsado del club. Lo segundo es que les van a entregar una normativa, un reglamento de qué cosas tienen que hacer. Y lo tercero es la voluntad de terminar más temprano. Lo quiero dejar establecido en este consejo para que quede un registro de que ya se hicieron las gestiones con los vecinos y con los encargados de la situación. Y por último, quiero agradecer el voto de mis colegas para este nuevo desafío en Ciudad Azul. Muchas gracias, Presidente. Muy bien. ¿Se nos tiene solicitado la palabra? Sí, Presidente. Solo llegué a un tintero. Ahí en Jaiven con Mozart, donde se inauguró en enero la cancha, la plaza, donde es vecino alcalde. La cancha está en mal estado, Presidente. Pase la semana por ahí. Estaba jugando unos lólogos en esa cancha y me acerqué a ellos y la cancha, no es de parte sistéfica, sino de un tipo neoprene o algo así, y está la mayoría del sector norte de la cancha, toda consumida, o sea, en muy mal estado. Y aparte, digamos, tiene un lomo en ese lado largo, un lomo, digamos, que no está pareja a los jugadores, que no está pareja, a los jugadores, que pegan, y ahí salen por el pedazo de margen. El prioritario. Claro. Eso, para que vea, digamos, Presidente, digamos, la que a los niños con y algunos vecinos de ese sector. Eso no, Presidente. Sí. Solamente dos preocupaciones de los vecinos, que ayer me reuní por el sector departamental. Hay una preocupación grande en la calle Francia, porque el recorrido del Transantiago sigue pasando por calle Francia, y ahí hay colegios y es un sector bastante residencial, así que están preocupados por esa vuelta que ha dado las micros, y creo que han hecho la gestión a través del departamento de tránsito con el señor Garangui, pero aún así no ha habido respuesta ni las sanciones pertinentes del Ministerio. Es decir, que piden si se puede insistir, por favor, las gestiones para con el Transantiago por ese recorrido que pasa de forma no permitida por calle Francia. Y lo otro es preocupación de los dirigentes, principalmente de los consejos locales de salud, por el tema del aumento de venta de tragos, remedios, cigarros en las ferias libres. Adicionalmente las colas de las ferias se ganan, de forma ilícita claramente, pero que se puede pedir a carabineros o los mismos sectores que fiscalicen un poco más, que entiendo que es más carabineros. Porque creo que ha aumentado la venta de tragos y remedios, que es lo que más le preocupa a ellos, en este momento, porque está de trajo. Sí. ¿Se nos fue antes? ¿Se nos fue antes? ¿Se nos fue antes? Eso, señor alcalde. Bueno, un tema, ayer estaba trabajando en la fiera de la población china, y se acercaron vecinos de Las Flores por el tema de la plaza que se inauguró ahí en Las Flores, por el tema de quién, y uno tiene una duda de quién está a cargo de la administración, la municipalidad o la Junta de Vecinos, porque no lo pudieron ocupar, y los chicos saltan sobre la fiesta, van a poder jugar. Es una inquietud que tiene la base. Sobre ese punto, ya el municipio ya ofició al mandante, en este caso el Serio, que ejecutó la obra para que exija al contratista, y de acuerdo a las garantías vigentes, la reposición de la cancha, que quedó en malas condiciones. Y desde el verano ya se está trabajando en eso. Y también, todo el tema de la especie arbórea, en que cometió errores de mantención la empresa, y por tanto, en mayo tiene que venir también cuando venga la época de siembra, se empezaron a reponer especies que simplemente ahí se mantuvieron mal. Entonces, Serviu, el director regional ya está informado de la situación, y ellos tienen que exigir las reparaciones de eso. Y sobre la administración, si hay un acuerdo con la Junta de Vecinos, que va a ser la Corporación de Deportes que va a administrar ese espacio, porque la Junta de Vecinos no quiere administrarla. Entonces, y eso ya hay una reunión con los grupos de todo el barrio de la Chile, para que ese espacio sea utilizado adecuadamente, una vez que ya Serviu y el contratista ejecuten las preparaciones correspondientes. Algo pareció, nos pasó con la cancha del base, ¿se acuerdan? Sí. La cancha del base también pareció que no quedó bien ejecutada la carpeta, incluso se va a aprovechar de cambiar la materialidad de la carpeta, porque otras cosas y actividades que la materialidad esa no permiten. Todas esas cosas fueron acordadas en asambleas con los vecinos, cuando se... respecto al diseño, la materialidad y todo. Entonces... pero ahí Serviu ya está informado. Y respecto a los ocho, vamos a administrar el municipio. La Corporación de Deportes. Está abierta la palabra, no le hiciste. Si no hay más palabras solicitadas, siendo las 11.43, se da por cerrada la sesión ordinaria número 11. Gracias a todos los presentes.